Estamos viejos, el tiempo pasa y nos ponemos viejos Pero no menos ganidosos Vlog 305 empezamos en Valparaíso Luego hubo vlog el sábado No, ahora estoy sacando los sábados no hay Pero no porque no tuviera cosas grabadas De hecho, el jueves me junté con Juan Pa... El jueves me junté con Juan Pablo Madreaza Para grabar el nuevo podcast de Ixta El Birkamp Podcast Que pueden ir a escucharlo ahora en la aplicación Anchor Dani Cachaykir, ¿tú podías escuchar mi podcast en la aplicación Anchor? No Escucha mi podcast en la aplicación Anchor Ya, terminamos el vlog con Madux Estamos escuchando Funk Les está poniendo su cara de vlogs Gracias por tu participación, Tocta Aérea Fue uno de los mejores podcasts El segundo mejor El segundo mejor No, no Un podcast va a salir, te aviso cuando salga Y eso Salud Esa fue la junta con Juan Pablo El viernes Amorzamos en la terraza La unidad El viernes El viernes El viernes El viernes El viernes Tentando Es un viernes El viernes Porque mañana está de cumpleaños mi sobrina Pero se lo celebramos hoy día Bueno, ese fue el cumpleaños de la Connie Que cumplió 21 años Ay, justo los sentimientos Feliz cumpleaños Connie, espero que lo hayas pasado súper bien Estamos viejos, tiempo pasa y nos ponemos viejos Una de las cosas que más me quedé con el podcast que hice con Juan Paulo Fue el hecho de no temerle al error Hablaba de que como ex, como diseñador de experiencia de uso Lo importante era ser curioso y no temerle a cagarla A equivocarse La verdad es el miedo a equivocarse Creo que es un tema más de control Muchos de nosotros como que tratamos de aprender la manera correcta de hacer las cosas Para asegurarnos de que no nos vamos a equivocar, no nos vamos a sentir mal Pero Juan Paulo habla muy bien de esto, de tener curiosidad Y de lo importante que es descubrir que uno no tenía la razón Y abordar los temas como un amateur Como alguien que siempre está aprendiendo Porque no importa lo que pase Eso sí, nunca hay que dejar de hacer No aprender de esos fracasos Eso es lo que a mí me aterra mucho Así que ahora tengo que editar el podcast de Juan Paulo Estoy haciendo otro podcast con una amiga también Le aviso cuando esté arriba Pero el podcast de Ixtla va a estar el martes en la mañana Yo creo que esta va a estar súper live Y por lo demás Hasta aquí llegamos con el 306 No se olviden de dejar sus preguntas para el PAWA Suscríbase Y si quiere, comparte este canal Para que seamos mucho más gente Yo voy a seguir editando Y tal vez Coma alguna cosita que quede ahí Botallitas por ahí Nos vemos en mi acorde, chiquillos ¿Qué hay del menú? Mira, frito de coliflor Oh, qué rico Años que no comía Arrosito Oh Sopita Mamá, voy a pagar la sopa Bueno Áname Ah, bonita ¿Cómo está?